Bueno, estamos conectados con Fede de esta banda que se llama The FAM ¿No? ¿Vamos bien? ¿Lo dijimos bien? Vamos bien, lo dijimos bien, exacto Pequeña discusión que tuvimos previo con un amigo, no con vos Bienvenido a Deja Vu, bienvenido a Rosario, ¿cómo estás? Todo bien, vos gracias, gracias por la invitación, re contento de estar acá charlando un ratito Vamos a hablar de este nuevo single, vamos a hablar un poco de la banda Veo muchos instrumentos atrás, sos como el 10 del equipo, sos el Messi Así que toca un poco acá, toca un poco allá, ¿distribuyo el juego musical o no? No, no, los tres, se podría decir que los tres somos creadores de juego La verdad que le metemos mucho a los tres Yo bueno, justo acá estoy medio armado, estoy armando el estudio de a poquito Pero la verdad que los tres tocábamos y los tres estamos como muy metidos siempre en los procesos creativos de todo Así que se podría decir que somos tres mediocampistas Bien, bien, son de jugar al fútbol, ¿les gusta? A mí me gusta, a Mati también, el que no juegue es Alejo, Alejo con los deportes... Va al arco Es medio J, sí, es OJ, Alejo es OJ Che, necesitamos, somos tres, nos faltan dos, pero yo no, al arco Sí, sí, siempre va uno al arco Sí, sí, olvídate, olvídate, es rústico, es rústico O lo mandás de nueve, ¿viste? Y si tiene una buena noche... Vos patiá Sí, si tiene una buena noche, que él tiene bastante fuerza, ¿viste? Te mete un par de goles Bien, 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 bien Bueno, no vamos a decir de qué club son, ¿viste? Porque después se generan quilombos Por lo menos en Rosario es heavy el tema del fútbol Sí, sí, lo sé, lo sé Vamos a hablar un poco de este nuevo single que estuve escuchando Me remiten a muchos lugares, musicalmente Me remiten por ahí a mi adolescencia también Yo soy una persona grande ya ¿Cómo grande? ¿Cuántos años tenés? Y cumplo 40 ya, estamos No, pero estás hecho un pibe Si me decías 30 te creía, te lo juro Se agradece, después pasame el CBU Yo pensé que tenías mi edad, boludo Pues pasame el CBU que te deposito ¿Cómo surge este decide? Porque cuando escucho la letra y veo más o menos de qué habla Habla de una persona que necesita una definición Y que le están totalmente histeriqueando del otro lado Y que no le dan la respuesta Y fue un tema que estuvo creado entre 5 personas Y, o sea, les pasó a los 5 Nos pasa a todos, en realidad, en algún momento de la vida Pero, ¿en qué momento los agarra para crear este tema? O sea, nosotros nos juntamos con los chicos de Beruti Y teníamos la idea, queríamos hacer Aprovechando que éramos 5 cantantes, 5 músicos Y que la canción como que se empezó a gestar desde la instrumental Porque nos juntamos en el estudio Estaba la batería ahí Entonces, Joaquín había empezado a jacer el patrón rítmico y todo Y tenía como potencia la canción En la instrumental, en la música ya tenía como mucha fuerza Y queríamos una letra que acompañe Y, bueno, empezamos como a tirar ideas A decir, che, ¿qué temática sentimos que es más como Que pueda acompañar esto? Tipo, como un reclamo Dijimos, viste, algo que sea fuerte Y ahí apareció lo de Decide No me acuerdo quién fue que lo dijo Pero fue como así de... Cuando una persona te histeriquea En algún momento le pasó a este muchacho Le había pasado recientemente Fue un tema autorreferencial No, no, no fue autorreferencial De hecho, a las ambas bandas Creo que les va bastante bien en el amor Bueno, bien Con L Sigue aumentando el club de fan de groupies Este... Y lo rítmico, ¿cómo lo armaron? Pues son dos bandas Hay que ponerse de acuerdo Porque una por ahí puede tener un género Y la otra otro Y se tienen que poner de acuerdo Viste, otra cosa es un featuring Que por ahí Si che, vení, canta esto Y adaptate a lo que hago yo Porque si no, no lo hacemos Es más o menos un poco así Pero esto de sacar un tema en conjunto Ya pasa a otro esquema Sí Mirá, por suerte O sea, sí pensamos que podía ser un impedimento O un quilombo Pero por suerte, la verdad Nos acumulamos muy rápido O sea, en el día que nos juntamos Ya sabíamos para dónde íbamos a ir Y encima nunca se habló Eso estuvo bueno Fue como que fue surgiendo Viste Y fuimos todos diciendo Che, vayamos por acá Por acá Viste Como que cada uno fue aportando su idea Y hizo que fuera bastante simple el proceso Pero es verdad esto que decís Que en conjunto Mismo O sea, nosotros dentro de la banda Somos tres personalidades distintas Cada uno tiene sus propias influencias Y así todo Entre cinco Con lo que eso significa Salió bien Salió bien Y se dio natural Así que por suerte Ahí no tuvimos No tuvimos mucho problema Me decías que Cuando se pusieron a componer Y demás Ahora vamos a hablar Del proceso compositivo Sobre cinco personas Que cinco personas Aportando un tema Es mucho Por lo menos Me parece un tanto fuerte A la hora de desplayarse ¿No? Decir Che, esto acá Esto allá Y ponerse de acuerdo Pero cuando empezaron a formarlo Me hablaste de que el batero Ya estaba armando base Y tengo algunas salas De ensayo encima De acompañar a varias bandas Por lo menos locales Por lo menos en la parte digital Y demás Y siempre tienen esa cosa Los bateros Por lo menos acá De que No están quietos Loco Es un tema Es un tema A nivel nacional Es un tema Del tipo De instrumento ¿Cómo lo vi Ustedes? No Es un tema Es un tema Del batero El batero Siempre es así El batero Y el guitarrista Siempre haciendo ruido Y quilombo Le tenían que andar diciendo Che, pará Pará un toque Estamos hablando ¿Viste? Pero viste que al guitarrista De última Se lo desenchufás Pero al batero Al batero Le tenés que estar manoteando El pedal del high-high El pedal de la chancha Le tenés que romper la batería Mazazo Para que se calle Una cosa más o menos así Sí, tremendo Pero no Pero no Joaquín en ese sentido La verdad que Se portó bien O sea Él arrancó con el patrón El tum-tutap Tu-tum-tupac Arrancó con eso Y eso nos despertó también La idea De construir arriba de eso ¿Viste? Entonces la verdad que Estuvo bien Vamos a reconocerle Que hizo las cosas bien No, a la mejor Con los bateros Eso es algo gracioso Que por ahí El mejor amigo del músico Dicen por ahí Es algo muy gracioso Que yo lo he visto De repetir ese patrón En varias personas Que sonan la bata Y que incluso Gente que es batera Y que por ahí Vos estás hablando Y vos lo ves Que están en la mesa Con los dedos Viste Y vos decís Loco Estamos hablando Les pasa Viste Es más fuerte que ellos Está buenísimo Es tremendo Nos metemos un poco En el proceso compositivo De este tema Y después te saco Un poco del tema Para hablar un poco De la banda Y de vos bien personal Me pasaron un par de datos De un par de mujeres No, mente Tranquilo que no ¿Cómo fue el proceso De composición De este tema? ¿Cómo se juntaron Che en una sala O se juntaron Y había Agua mineral De por medio Donde dijeron Vamos a crear un tema Que sea un hit Que trascienda Y que el próximo Wembley Sea nuestro Y no de Queen No, no Nos juntamos En el estudio De los Beruti Ellos tienen ahí Un estudio En Palermo Y nos juntamos ahí A simplemente hablar Y ver hacia dónde Podíamos apuntar Viste Era como una primera Juntada Ya nos habíamos conocido En algún que otro evento Y ya veníamos hablando Por Whatsapp Habíamos hecho un grupo Incluso Y estábamos todo el día Hinchando las bolas Pero de repente Nos encontramos ahí En el estudio Para esto que te digo Hablar nada más Era Viste Y empezó Bueno Lo de la batería Y qué sé yo Y empezamos así Yo agarré el teclado Empezamos con el pianito Y todo Y empezó a salir el tema O sea Por eso te digo Fue muy natural El proceso compositivo De hecho Lo terminamos La canción en dos sesiones Ese día teníamos Casi todo Hecho O sea ya habíamos hecho Las estrofas Y el escribillo Y a la otra vez Que nos juntamos Ya terminamos Como el puente Pero la verdad Que bastante fácil Y es más Ya hasta ese día Medio que habíamos decidido Hacia dónde ir Con la producción Hacia dónde iba a ir Ya teníamos decidido Más o menos Cuál era la línea del bajo Independientemente De que después llamamos Un bajista Para que toque Pero ya habíamos Más o menos El mejor amigo Del batero El mejor amigo Del batero Claro Y ya habíamos encaminado Un poquito todo Pero no Fue un proceso Muy lindo Fue un proceso Muy lindo Los Beruti Trabajan muy bien Compartimos la manija Por la música Porque los cinco La verdad Somos como muy Muy de hacer Viste De probar Y che Y vayamos para acá Y probemos esto Y vamos al otro Y la verdad Que eso también Estuvo bueno Así que se hizo Un proceso Muy copado Y rápido Te saco un poco Del tema Nos vamos a meter Un poco en la banda Y te pido Que me hagas Un pequeño resumen Por ahí Para el que no lo conoce Y demás ¿Cuándo se forman? ¿Cómo se forman? ¿Cuántos son? Bueno Los FAM Somos Alejo Dueñas Matías Flores Y yo Quien te habla Fede Gómez Nosotros tres Nos conocimos En 2018 En el reality De La Voz Argentina Pegamos buena onda ahí Y ahí Bueno Ahí es que Empezamos A congeniar Para hacer música Después con los años Ya más o menos A fines del 2019 Es que terminamos Finalmente decidiendo Hacer la banda Profesionalmente Pero Esa fue La historia de origen Me parece perfecto Cortito y al pie Es lo mejor Que puede pasar Es lo mejor Que puede pasar Si no empiezo Porque allá Por el año No, no Muy simple Nos hicimos amigos La verdad Pegamos buena onda Tocamos un par de veces Juntos Los tres Y hacíamos un show Que era Primero Tocaba Ale Después tocaba Mati Después tocaba yo Y después los tres juntos Terminábamos Siempre hacíamos Como ese Vendíamos Como ese combo Y al momento Que tocábamos juntos Lo vendíamos Como la sección Fan Por Fede Ale Mati Y bueno Fue algo Que empezó a gustar Y nosotros También era el momento Donde mejor La pasábamos En el show Y dijimos Che bueno ¿Por qué no lo hacemos De verdad? Bien Te saco Nos metemos en la parte personal Tuya Tengo acá un par de fotografías No Soy un convencido Convencido total De que la música Que escuchamos De muy chicos Que nos obligaban En ese momento Nuestros padres Los domingos Quizás a la mañana Más probablemente A escuchar en casa Porque ponían la música De ellos Y no le podías decir Sacá esto Un golpe En algún momento Nos marca en la vida Por algo Por algún ritmo Por algo nos marca En algo nos marca ¿Qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué escuchaban tus viejos Cuando eras chico? ¿Te acordás? Y mi vieja Escuchaba mucho Chayán Luis Miguel Te veo haciendo El pasito de Provócame Sí Me enseñaba a hacer El pasito de Provócame El de Torero No Sí Me escuchaba mucho Música romántica Acá en casa Se escuchaba bastante Andrés Calamaro Había como mucha influencia De la balada En casa Muchísima Muchísima influencia De ese lugar Cristian Castro Se escuchaba bastante Ese estilo Me dijiste Torero Y me quedé pensando Torero es la mejor canción Para hacer una intro La ponés en lo que quieras Agarrá a Torero Y ponés La presentación de Dragon Ball Z De lo que quieras Y bien Entra loco No sé quién la hizo Pero entra Es genial Es un de mazo Es un de mazo Soy genial Y sos de la época Del CD, ¿no? Sí Llegué Mirá Llegué a Gasset También Llegaste a Gasset Bueno ¿Te acordás cuál fue? ¿Te acordás cuál fue? ¿Te acordás cuál fue el primer? Vamos a decirlo así ¿El primer disco Que te compraste solo? No que te regaló Fuiste y te lo compraste El primer disco Que me compré solo Fue de De un artista Que es Argentino Que se llama Agustín Almeida Ese fue el primer disco Que yo me compré solo Y dije Che, tengo que ir y comprar Había escuchado un tema De él en la radio Se llamaba Nunca Más Que me gustaba mucho Y había Había comprado el disco de él Y si no El primer disco de mi vida Que así que me regalaron Porque yo también lo quería Conocí alguna que otra canción El disco de Sin Bandera Un disco de Sin Bandera Que tenía Bueno Entra en mi vida Ambientes también Un montón de éxitos de ellos Fue El disco que Que más o menos Me empezó a enseñar a cantar Yo quería copiar Lo que Lo que escuchaba en el disco Era todo un ritual antes Quizás las generaciones nuevas Te miran como diciendo Pero ¿Cómo un disco? Que está todo acá adentro Maestro Pero era todo un ritual Yo prefiero Yo prefiero como ahora Tener todo acá Me parece fenomenal Música en cualquier momento Y me encanta Lo de los discos Me gusta El hecho de que Los podías coleccionar Pero me gusta mucho El hecho Yo como músico Digamos Me encanta Poder decir Che Tal sacó un disco Y bueno A ver Lo voy a escuchar En Spotify A ver que me parece Tener tanta música Al alcance de un click Me parece increíble Para la creatividad Para escuchar Para Para abrir la cabeza Para expandirme En lo que yo quiero hacer Eso me parece fantástico El disco tenía su magia Y de hecho Me gusta que ahora Sea más como Un objeto de colección Como medio que Te gusta mucho una banda Y ya escuchaste los temas Pero te vas y te compras El disco de última Para tenerlo Para tenerlo Y capaz no lo sacas Del empaque Pero para tenerlo Pero me gusta mucho Que hoy en día Este todo al alcance De un click Bien Entonces hoy por hoy Me podés confirmar Que escuchás Vía Spotify Si Spotify Spotify Completamente Todo el tiempo ¿Cuánto hace que no compras Un disco? ¿O cuál fue el último disco Que compraste? No, no tengo ni idea No tengo ni idea No, no tengo ni idea Hace más de 10 años Por lo menos Y más me parece también Sí Bien Hablando un poco de la banda ¿Qué les espera ahora? Ahora bueno Estamos haciendo Nuestro segundo álbum Que esperamos lanzar este año Así que muy metidos En todo el proceso creativo De canciones Y de escribir Y de producir Así que bueno Eso es lo que nos tiene Medio atareados Que es lo que nos está impidiendo Por ahora Hacer shows Porque es mucho ¿Viste? Hacer shows Y estar componiendo el disco Para nosotros Que estamos recién arrancando También Y todavía no tenemos Tanta infraestructura Y demás Es mucho trabajo Así que estamos muy enfocados En eso En la música nueva ¿Y para cuándo Tienen pensado sacarlo? Este año No sé cuándo Pero este año 2022 2022 2022 Esperemos que sea llegando A fin de año Antes de fin de año Lógico ¿Tiene nombre ya? Todavía no Todavía no tiene nombre Está pensado Pero todavía no No está Bien 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 ¿Sabes que leía Que este Decide Fue sacado En conjunto Y posteado En conjunto O sea Lanzado en conjunto Las ambas Las dos ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Día Fecha Hora Subirlo al mismo tiempo Que estén en la plataforma Es un kilómetro Pero bueno Una vez que decidís la fecha Y que ya sabes que Hacia dónde vas Después ya está Un poquito más fácil Bien Fede Te invito a que invites A la gente A escuchar el tema A meterse en las redes sociales De ustedes Así que este espacio Es tuyo Bueno A la gente Le cuento Que tenemos una banda Que pueden encontrar Como arroba De fam oficial En todas las Todas las redes sociales Instagram Facebook TikTok Youtube Donde quieran En Spotify Como de fam Y lanzamos hace poco Con Junto con la banda Beruti Nuestra canción Decide Y espero que Que la puedan escuchar Y que les guste tanto Como a nosotros Nos gustó hacerla Fede Muchísimas gracias Por el tiempo Te dejo seguir Con tus actividades Gracias Nico Te mando un abrazo Maestro Cuídate Un abrazo che Un gusto Gracias Chau 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 chau